Hola que más amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, aquí les voy a explicar que son grupos de chat de YouTube Muy seguramente muchos de ustedes saben que es un grupo en Whatsapp Sin embargo en YouTube podemos hacer lo mismo, crear un grupo de conversación acerca de alguna temática También se puede hacer aquí en YouTube Así que aquí les voy a mostrar como crear un grupo, como agregar personas Y yo voy a compartir con ustedes el enlace en la descripción del grupo que voy a estar creando aquí Para que podamos nosotros ponernos en contacto entre todos los suscriptores Este grupo va a estar abierto temporalmente según el comportamiento que yo vea del grupo Así que como se crea un grupo y como ver nuestras conversaciones de estos grupos es muy fácil En la parte de abajo de la aplicación de YouTube donde dice recibidos vamos a ingresar aquí Luego por defecto vamos a ver dos pestañas, mensajes y notificaciones Nos pasamos a la pestaña de mensajes Aquí simplemente podemos ver ya los grupos que creamos, las conversaciones que tenemos Crear nuevos grupos Así que para crear un grupo es muy muy fácil Simple le doy aquí crear nuevo grupo Le doy el nombre que ustedes quieran Por ejemplo mis amigos de YouTube Le doy crear y listo Aquí básicamente me va a sacar una lista de personas A las cuales yo quiero invitar a este primer grupo O también yo puedo crear o utilizar un enlace general Que es la primera opción Enviar un vínculo de invitación el cual yo podría compartir a través de mi WhatsApp A través del Facebook Y en este caso yo voy a compartir el enlace Abajo en la descripción para todos aquellos que se quieran unir a este grupo Que yo voy a crear temporal Por ejemplo aquí ya creé un grupo llamado Cómo configurar canal de YouTube Al cual ya le he enviado invitación a varias personas Sin embargo ninguno me ha escrito Me imagino yo de que no tienen ni idea de por qué les llegó esta invitación Y qué se puede hacer y qué no se puede hacer Básicamente permite conversar tal cual De la misma forma como lo hacemos en WhatsApp Con la diferencia en la que aquí no podemos enviar documentos Enviar imágenes Únicamente para conversar y compartir Si no estoy mal Videos entre los que estamos en este grupo Así que eso fue todo por este video Los invito a suscribirse a mi canal Si son nuevos aquí Dale manito arriba Y compartir y comentar Si conocían o no esta función de YouTube Hasta la próxima Like, like, like Y los espero en el chat de este grupo Que estaré creando De abajo en la descripción Queda en el enlace como tal Hasta la próxima Chao, chao, chao